Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Velázquez Velázquez, soy profesor de la Escuela Preparatoria Número 1. Este tema se llama el turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio de la humanidad, de la asignatura de elementos de la gastronomía del turismo perteneciente al plan de estudios bachillerato 2019. Para este tema, el objetivo es comprender la importancia de los valores en el desarrollo personal, aplicarlos en la vida profesional y mediante la identificación y características del modo ser y hacer de las cosas. Las competencias que nos marcan, bueno, va a ser formación con el punto 7 y el 7.1 y la competencia de comunicación en el punto 4 y el 4.2. Para empezar el tema, hablar de turismo como aprovechamiento, como factor de aprovechamiento, es importante recalcar esto que va a ser la introducción, que es el turismo sostenible y ese va a ser el tema, el tema clave de este video. El turismo sostenible. Analicen esta pregunta y bueno, la primera respuesta que podría venir a su mente es que tiene que ver con el medio ambiente, ¿ok? Podría decir, están en lo correcto o un 70% correcto, porque aquí no solamente hablamos de medio ambiente, sino vamos a abarcar más cosas como el aspecto cultural, económico e histórico que van a tener la localidad. Con eso, bueno, la introducción, obteniendo el concepto de la Organización Mundial del Turismo, dice, el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitriones. Daré una breve reseña histórica de cómo se obtuvo este concepto de desarrollo sostenible y cómo es que ha ido evolucionando hasta lo que tenemos de desarrollo sostenible en nuestros días. Este concepto inició en 1972 en una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano realizada en Estocolmo, en Suecia. Apenas aquí en 1972 se tiene inicios de una visión de desarrollo sostenible. Lo están planeando a futuro, bueno, hablando de 1972, lo están planteando a futuro porque están viendo las consecuencias que está teniendo hacia el medio ambiente y hacia la humanidad, estas repercusiones por utilizar malos recursos de manera turística. Para 1980, la Unión Internacional sobre la Conservación de la Naturaleza habla por primera vez del desarrollo sostenible. Ya entró en énfasis esta palabra a lo que va a ser, bueno, un nuevo vocablo que se va a desarrollar hasta hoy en día. Pero aquí, esta idea del desarrollo sostenible solamente hablaba de medio ambiente, no se enfocaba todavía de cultura, de historia, de economía y de las repercusiones de lo que iba a ocurrir en la localidad, simplemente se enfocaba en medio ambiente. Esto, bueno, pasaron tres años después, la ONU crea la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, con la señora Brutland, que era la ex primer ministro ambiental en Suecia, que da al mando de esta comisión. Y ella, a lo largo de su mandato, comienza a desarrollar este concepto de sostenibilidad y va a englobar lo que va a ser la parte cultural, histórica y económica. Este trabajo, bueno, se vio los resultados hasta 1987, con el reporte Burland, teniendo el primer concepto de desarrollo sostenible. Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. En otras palabras, lo que nosotros tenemos en nuestro presente no vamos a dañarlo para que en el futuro ellos también sigan aprovechando. Siguen los años, 1992, en la Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, nace un nuevo programa que se va a llamar La Cumbre de la Tierra. Aquí los dirigentes mundiales, bueno, va a ser una reunión de las más importantes de materia ambiental y sostenible. Y en 1995 se proclama la Carta del Turismo Sostenible, que es la que nos vamos a regir hoy en día. Entonces, habiendo dicho toda esta reseña histórica, el turismo sostenible, hablamos de que es una actividad económica, la cual, bueno, si englogamos el turismo, estamos hablando de medio ambiente, los recursos que utilizamos para dicha actividad turística, y, bueno, una palabra que sería lo contrario a la sostenibilidad sería la sobreexplotación de los recursos. Aquí, bueno, estamos yendo en contra de la filosofía que marca el desarrollo sostenible. Con eso, bueno, cuidamos el medio ambiente y preservamos este cuidado para las siguientes generaciones. Y como ya lo había mencionado, eso habla de medio ambiente, también falta la parte sociocultural, fundamental, la esencia de las regiones, como cuidar las costumbres y tradiciones. Es decir, no, si bien estamos en un mundo globalizado, no dejar que esta transculturación o esta parte de adoptar costumbres y tradiciones de otros países se queden simplemente en nuestro país, eliminando lo que ya teníamos antes. Un ejemplo sería Día de Muertos contra Halloween. Aquí lo que nosotros debemos de preservar es Día de Muertos y todo lo que tenga que ver con esta festividad autóctona de México. La OMT, entre su código de ética, que son 10 artículos, en el artículo 4 habla sobre los recursos turísticos pertenecientes al patrimonio común de la humanidad y cómo podemos utilizar este patrimonio común de la humanidad hacia el turismo sostenible. En el punto, en el inciso 4 habla sobre la actividad turística, se organizará de modo que permita la subvivencia y el florecimiento de la producción cultural, artesanal, tradicional, así como el folclor y que no conduzca la estandarización y el empobrecimiento. En otras palabras, lo que quiere decir es que nosotros vamos a cuidar todo lo que sea de materia sostenible, medio ambiente, la parte sociocultural histórica, y la vamos a poner que esta esencia permanezca y se quede como la parte especial de cada uno de los lugares. Se refiere a empobrecimiento a que, por ejemplo, imagínense una fiesta patronal, voy a hablar de la fiesta de San Marcos, la fiesta más grande en México. Esta fiesta se celebra cada año y esa es la parte especial, lo que es celebrar a los santos patrones. Pero si esta fiesta se hiciera cada mes con mes, entonces se empobrece, porque cada mes estaríamos viendo lo mismo, entonces perdería la esencia especial. Bueno, este es el punto que se refiere a la OMT. Vamos a preservar y vamos a cuidar la esencia de lo que estamos celebrando, la esencia del folclore, la producción artesanal o producción cultural. Bueno, la Carta del Turismo Sostenible maneja un concepto muy agradable y creo que es el más entendible de todos. El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla la gestión global de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro capital natural, capital cultural e incluyendo las áreas protegidas, siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo que puede y debe participar activamente en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige la sostenibilidad de los recursos de los que depende. Aquí en México, el turismo es la tercera fuente de ingresos más importante que tenemos en el país. Representa este rama económica y una grande rama al Producto Interno Bruto que tenemos en esta materia. Además de que, bueno, a nivel mundial estamos en el top 6 de los países más visitados. Y bueno, aquí en Turismo México estamos tan agradecidos con lo que nos da la naturaleza, la parte cultural, la parte histórica, que no solamente nos vamos a basar en el turismo tradicional, que es turismo de sol y playa, sino que tenemos una infinidad de turismo a que esta actividad turística sea, la debemos de cuidar, debe ser renovable porque es una actividad que año tras año, generación tras generación en México va a prevalecer y va a ser, bueno, lo que dije hace rato, una derrama económica tan importante que ayuda no solamente a la materia turística, sino a la comunidad local. Tenemos turismo de sol y playa, tenemos turismo cultural, el de las zonas arqueológicas, turismo rural, el de, bueno, para visitar pueblos mágicos, turismo extremo, turismo de medio ambiente, turismo de negocios, turismo de salud, turismo religioso, en fin, tenemos bastante, bastantes lugares que visitar, entonces la parte importante que nosotros tenemos, bueno, y ustedes alumnos como futuros prestadores de servicios turísticos es saber, bueno, primero, qué engloba el turismo sostenible, por qué lo debemos de cuidar y cuáles van a ser las consecuencias de no cuidarlo hacia las futuras generaciones. Con eso, bueno, ¿cuáles son las claves para lograr este turismo sostenible? Son tres, la primera, optimizar los recursos medioambientales, sin ecosistema no hay turismo, es decir, imagínense que empecemos a dañar las playas, entonces, bueno, si el principal atractivo es ir a la playa, es tomar el sol y es mojarse en el mar, si no lo estamos cuidando, pues nuestra actividad turística, nuestra actividad económica, pues se va a perder y no solamente pierde los que están ahí, sino todo el turismo, todos los sectores económicos que están a su alrededor, el hospedaje, de comida, el que vende las artesanías, el que vende demás servicios, perderían su trabajo. Entonces, bueno, optimizar este tipo de recursos medioambientales nos va a servir, una para apoyar al medioambiente, para apoyar al planeta, y la otra para apoyar a la comunidad local, que ésta siga fortaleciendo su actividad económica. La segunda, la autenticidad de la cultura local. Ok, puse imágenes representativas del chantolo. ¿Qué pasaría si implementáramos la festividad de Halloween en la región de Huejutla, eliminando el chantolo? Ellos perderían la esencia, perderían no solamente lo algo característico que tiene cada festividad de Día de Muertos, sino que estaríamos eliminando su trascendencia histórica, que estamos hablando de antes de tiempos prehispánicos. Y la tercera, la distribución de la riqueza. Aquí este punto es muy importante. Si hablamos que el turismo es una actividad social económica, esta derrama económica se debe de quedar, bueno, se debe de distribuir equitativamente entre la comunidad o la unidad receptora, que va a ser el principal destino turístico, el atractivo turístico, y las personas que están desarrollando, que están fomentando el servicio hacia los turistas. Con eso, bueno, casi para finalizar, hace unos años, en el 2017, la Carta del Turismo Sostenible evoluciona y ahora se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible, la cual la Organización Mundial del Turismo y la Organización de los Estados Americanos designaron en el 2017 el Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo. Con esto, bueno, ya se enfocaron el problema, estamos hablando desde 1995 hasta 2017, que, bueno, nosotros como prestadores de servicios turísticos, tanto yo como persona, como la unidad receptora que va a recibir a los turistas, y los turistas en sí, debemos actuar como un catalizador de cambio para el mundo, beneficiando la lucha más allá de una actividad económica como se planteaba antes. Si no, ahora vamos a combatir el hambre, la paz, la seguridad y fomentar las economías locales. Con esto, bueno, vamos desarrollando más, esta parte del turismo va evolucionando. Los objetivos que maneja, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo creciente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción del consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. En conclusión, podríamos aprender con este tema, que si bien cómo ha ido la evolución del desarrollo sostenible desde la primera palabra clave, que va a ser medio ambiente, y cómo no solamente ya nos vamos a quedar con medio ambiente, eso ya estamos hablando de 1980, sino para 2021, que es el año que estamos, el turismo sostenible, ya habla de más aspectos que van a apoyar a la comunidad, ya no se enfoca solamente a la unidad receptora, sino se enfoca a todo lo que está a su alrededor, ok, vamos a poner fin a la pobreza porque vamos a ayudar a la economía local, con fin de la pobreza, bueno, tenemos hambre cero, tratamos de minimizar este gran impacto, educación de calidad, bueno, lo que tenemos y lo que va evolucionando día tras día a las nuevas necesidades y requerimientos que se tienen en un mundo globalizado, igualdad de género, que es un tema, bueno, ya no se podría decir actual, ya tiene unos años, pero se están viendo estas luchas por esta igualdad y equidad de género, vemos la energía asequible y no contaminante, las energías limpias y renovables, que bueno, ya el impacto medioambiental, bueno, ya tenemos una cuenta regresiva para que este daño sea irreversible, tenemos también la reducción de las desigualdades, las comunidades sostenibles, ejemplo, el clima, vida submarina y ecosistemas terrestres, y todo esto que vamos a enfocar, entonces, ya nos vamos a nosotros, bueno, ustedes como prestadores de servicios turísticos, ya sabrán que el turismo no solamente es enseñar el lugar y vender, sino que lo tenemos que cuidar y tenemos que cuidar para las siguientes generaciones, es decir, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sigan utilizando los mismos recursos que ustedes tienen ahora, pero ellos en el futuro y que lo sigan aprovechando sin dañarlo y seguir preservando lo que tenemos en nuestra naturaleza. Bueno, aquí están mis referencias obtenidas de páginas oficiales, Secretaria de Cultura, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización del Turismo, entre otras, y bueno, con eso voy a terminar todo, muchas gracias por su atención y espero les pongan atención y les sirva en su futuro profesional este tema. Gracias por todo. Hasta luego.